Soy Juan Martín, soy Juan Martín, el amigo de Alfonso, camisa rayada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te acuerdas el de Peugeot 207? Ahí va, ahí va Y yo te digo, vengordi, ¿y vos? Sí, en la cama, vengue loca ¿En la cama? Escuchame, estoy yendo para allá, ¿me vas a ascender? No, no, no puedo, estoy rica, estoy pidiendo más Gorda, pero pará, pará, pagamos bien, o sea, el tema remuneratorio, económico, pecunario, olvídate No, no, olvídate de si vas, igualmente por cosa me guitía por plata, es que vas ya tarde ¿Ya es tarde? No, 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 no te poré, no te poré, no te poré, no te poré, no te poré No, no te poré, no te poré, no te poré No, gordi, estamos dispuestos a todo, ¿o no? Pero bueno, vos tenés a hablar a mi perfeite, antes que yo me quedo una semana más antes, así que ¿Y después a dónde te vas? Sí, sí ¿Y después a dónde te vas? Yo vengo con el plata, con mi novio Pero espera, gordi, espérame un segundo ¿Pasamos ahora un segundo y te podemos saludar o que sea, mínimamente? No, 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 porque no te quiero estar aquí en la boca Ah, pues abre Es tan solo un poco Bueno, mirá, ya estamos ahí, estamos en la ruta No, no, no puedo, no puedo, perdóname Me encanta que sea como un par de la vida que me da esa cola No, no puedo, me hubieras tomado antes Bueno, gorda, estoy ahí a 3 minutos, vale ¿Te toco el tiempo, me atendés? No, no, no puedo, estamos en otro día, mañana Sorry, en 5 te toco, vale No, no estoy en 15 Vale, vale Te espero ahí Me corto de una